Y ahí vemos a uno que viene llegando, ¿de dónde vendrá? Pues ahí viene, bienvenido a Madrid. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... En el aeropuerto de Madrid. En el aeropuerto de Madrid. Vamos a descubrir si este aeropuerto es grande, pequeño, si tiene cosas para que el tiempo pase rápidamente o no. Hoy me acompaña mi esposita. Enelin, ¿cómo te sientes? Exacto. Bueno, vamos a recorrer. Bienvenidos el día de hoy al aeropuerto de Madrid. Y antes de irnos a casa, esposita, descubrimos un restaurante perdano llamado El Jumbo, que se ubicaba cerca de nuestro hotel. Qué pena que no lo descubrimos antes. ¿Y qué vas a comer? Un cevichito. Pues hemos pedido cada uno. Y hemos descubierto una bebida peruana que no la conocíamos. Yo conocía la Inca Cola, pero ahí la Inti Cola. Pues bueno, esposita, aprovecho a ver qué tal está. Cuéntanos. Mmm, qué rico. Esposita, ¿qué plato te han dado? Arroz con pollo. Un plato peruano llamado arroz con pollo. Pollo a la brasa. Un sabor peruano. Y acabamos de llegar al aeropuerto de Madrid, Barajas, en donde vamos a embarcarnos. Pero antes queríamos mostrarles cómo es este aeropuerto. Así que vamos a hacer un recorrido. Vamos a ver cuánto tiempo se demora, cuánto tiempo es para el control y todo lo demás. Así que vamos a mostrarles cómo es el aeropuerto de Madrid, Barajas. Y ya pasamos los controles. Esposita, ¿qué pasó? Nos controlaron. La verdad no entendemos por qué, pero sonó la mochila de mi esposita. Soné yo cuando tenía que pasar por el control. Así que bueno, nos pasaron unos papelitos por la mano para ver si teníamos pues restos de explosivos. Pero no, nada. Así que ahora vamos a buscar nuestro vuelo. Todavía queda mucho, mucho tiempo. Y lo primero que vamos a ver pues es un Madrid Duty Free. Así que vamos a observar aquí. Seguramente mi esposita, seguramente ya. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ella va a comprar su perfume, ¿no? Ya estará observando seguramente. Y salimos del Duty Free porque nos dijeron que hay otro más grande. Y mi esposita se va rápidamente porque ella pues estaba probando los perfumes. Y sin darse cuenta abrió uno que no era para probar. Así que bueno, se está escapando rápidamente. Les contamos que el aeropuerto es enorme. Miren, por ejemplo estamos en Terminal 1 y hay D, E, F. El F está a 20 minutos. O sea que es súper grande. Bueno, no podía faltar el toro español, esposita. Míralo ahí, el enorme toro español. Una característica del aeropuerto Madrid-Barajas. Es enorme. Es enorme, eso sí, ¿no? Es grande, súper grande. Que uno puede caminar aquí mucho tiempo. Y si no prevé el tiempo adecuado puede perder el vuelo. Así que mucho cuidado. Bueno, la ventaja es que aquí sí van a encontrar varios comercios. Por ejemplo, acá adentro tienen un Burger King. Si quieren pues comer algo. Y hay muchos otros lugares para poder comer, comprar, divertirse. También hay internet. O por último, si desean, simplemente pueden pues recorrer el aeropuerto. Y no se van a aburrir porque es muy grande. Bueno, vamos a seguir buscando. Nos han dicho que hay otro Duty Free por el D. Vamos a buscar. Mi esposita tiene ganas de comprarse un perfume antes de irse de Madrid. Incluso vamos a encontrar muchas mesas y sillas para que comas viendo cómo los aviones despegan, por ejemplo. Así que también pues si estás aburrido y tienes tiempo, quieres comer observando el paisaje de los aviones, también puedes hacerlo. Y encontramos una maqueta del aeropuerto. Miren, así de grande, así de enorme es el aeropuerto. Con varios, incluso aparcamientos pues. Porque aquí vamos a ver muchos, no solamente coches, sino muchos buses que van a hacer pues la conexión entre el terminal 1, 2, 3 y 4. Aquí he encontrado otro Duty Free, mi esposita. Y mi esposita se equivocó de Duty Free, nos ha dicho, no, más adelante todavía. Pues seguimos más adelante. Y seguimos encontrando varios lugares para tomarse algo. Pues ya saben, ¿no? Barajas en realidad no se aburría para nada. Hay tanto que ver. Si uno pues es fanático de las compras o de comer algo, de las bebidas, de todo. Pues no se va a aburrir para nada. Así que nosotros seguimos caminando, buscando el Duty Free. Ya hemos llegado al terminal de Sin Querer. Ya hemos caminado por unos 7 minutos tal vez. Y llegamos al terminal D. Bueno, terminal 1D. Pues vamos a ver entonces aquí, como siempre, ya ambiente a cada momento, ¿no? Gente comiendo, riéndose, esperando. Pacientes también en el aeropuerto. Sí hay que tener mucha paciencia. Si llegas tarde, tienes que apresurarte y asumir las consecuencias. Por eso es que siempre les recomendamos llegar un par de horas antes. Bueno, a ver, vamos a ver, mi esposita ha encontrado. ¿Has encontrado tu Duty Free? Sí. A ver, vamos a ver, ya ha encontrado. Sí, parece que sí. Me dijeron que aquí en el D había uno grande. Pues sí, parece que es este. Ojalá que tenga suerte, porque ella está buscando un perfume que no había en el terminal C. Así que ella piensa que va a encontrarlo aquí en el D, ojalá. Aquí estamos, Madrid, Duty Free otra vez. Y aquí vamos a encontrar muchos productos españoles, especialmente los turrones, que muchas personas que vienen a España quieren probar o llevarse estos turrones. Y algunos datos interesantes del aeropuerto de Madrid Baraja. Les contamos que este aeropuerto es el quinto de Europa en cuanto a tráfico de pasajeros. Es decir, mucha gente llega a Madrid cada día. Y además es el vigésimo cuarto del mundo, por número de pasajeros que van a pasar por aquí. Este aeropuerto se va a empezar a construir el 22 de abril de 1931. Y hoy es el principal aeropuerto de España. Y nos cambiaron la puerta. Ya estamos en la puerta de 40. Hemos caminado tanto tiempo y al final es en la C. Bueno, vamos a la C. Esposita, ¿dónde está el C40? No lo veo. Nos han cambiado y llevamos caminado más de 5 minutos y nada. No llegamos. Pues ya saben ya, si les cambian de puerta, traten de estar con tiempo. Porque no les voy a pasar esto a último minuto. Y por fin llegamos a nuestra cola. Bueno, la verdad que todavía no está fichado París en Gran Canaria, pero igual estamos haciendo la cola. Y mi esposita conoció a dos compatriotas. Hola, hola. Y vamos a entrar. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? Al aeropuerto de Madrid. Al aeropuerto de Madrid. Y ya estamos en París. Se dice Boom Voyage, pero nosotros acabamos de llegar. ¿Y qué te pareció el aeropuerto de Madrid, esposita? Es muy grande, es un premio para ti. Mi esposita siempre tratando de aprovechar los aeropuertos. Bueno, la verdad que es muy grande, así que prevéan mucho tiempo para poder llegar. Sobre todo porque uno puede caminar de un terminal a otro y demorarse más de media hora. Pero afortunadamente nosotros siempre llegamos a tiempo. Y ya saben, si les ha gustado el video, tenedme un like. Suscríbanse, dándole un like en la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. 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 Adiós.